Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, este es un lote muy bonito, llevo 20 años vendiendo lotes en el Sabuel de la Florida, este es un lote muy bonito, va de aquí o un poquito más allá donde es lo blanquito, es un cuarto de edad, que tiene 80 pies de frente por 140 de largo, son mil pies cuadrados, son mil metros cuadrados y en mil pies cuadrados, en una casa allá tiene luz, tiene agua, tiene teléfono, tiene internet, tiene envías pavimentadas, aquí al frente hay otra casa que están construyendo al frente del lote suyo, este mismo lote es igual a este que hay aquí al frente, es el mismo lote. Le ayudamos a construirlo, le ayudamos a conseguir los planos, se los limpiamos, se los damos listos para que usted haga la casa de sus sueños, Sergio Jaramillo, o lo deje como una inversión, mira al frente hay una casa, aquí están las vías, estamos a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa, a dos horas y media de Orlando, estamos a 40 minutos de las playas de San Juan de la Florida, del Golfo de México, llámenos, este lote está cerquitica a todo, tiene casas por aquí, tiene casas por allá, tiene casas por aquí, tiene casas por todas partes, por aquí también, y al frente están construyendo una casa nueva, esta misma casa usted la puede hacer aquí, esta misma casa que están haciendo aquí, usted la copie y la hace aquí, llámenos, nosotros le ayudamos a hacer toda su casa de sus sueños, o puede comprar un lote como inversión y algún día se la caza, en mil años, 50 mil años, cuando usted quiera hacerla, Sergio Jaramillo es un realto de confianza, y nosotros, estos lotes no tienen ningún embargo, nos inundan, se puede hacer una casa, no tiene embargo de la ciudad, no sé, hay lotes que usted no puede hacer, la ciudad no le deja hacer un lote, él no le deja hacer una casa, llámenos, nosotros le ayudamos y le asesoramos, con todas las dudas, totalmente planito, tienen muchas ventajas estos lotes y están muy baratos todavía, Sergio Jaramillo, muchas gracias.